Mirá, yo soy una profunda defensora de la vida. Creo que es una ley que ha sido nefasta para la República Argentina. Yo, si estuviera en mis posibilidades, sí, por supuesto, creo que debe ser derogada. Pero eso es una cuestión que la vamos a acordar con Javier, con el espacio, y que vamos a hacer un trabajo también de difusión frente a la sociedad. Aquí hubo un lobby impulsado también desde el exterior. El aborto es un gran negocio y hay un lobby que impulsó esta cuestión. Bueno, nosotros lo debatiremos y, por supuesto, se le va a informar a la sociedad como corresponde qué es lo que no hacen las administraciones que nos precedieron.